La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las floté. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este viernes 24 de julio, año 2017, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días a Nivelca Rosario, Olimatos, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, y buenos días, buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Y de inmediato, de inmediato, vamos con los temas a Mauri. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, en primer lugar, en primer lugar, toda mi solidaridad con la familia del joven estudiante Roberto Eduardo Mata, que falleció en el accidente de tránsito en Nueva York, es del grupo de jóvenes que está en un intercambio, jóvenes de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, y del INTEC, que están participando en un intercambio en los Estados Unidos, con el Tompkins, Tompkins Community College. Entonces, ayer, digo, salieron, ellos salieron por espacio, ¿no?, de un día libre a Nueva York, al centro de la ciudad, a pasear, y al regreso, pues, a la universidad, al Community College. Resulta que se produjo un accidente, que es importante, señores, es importante para que nunca se especule con este tipo de cosas. Ninguno de esos jóvenes iba manejando. Ninguno de esos jóvenes iba manejando. Ellos pudieron haber estado en cualquier actividad, pero, ya, ninguno de ellos iba violando la ley. Podían estar en un recreo, podían estar tomándose un jugo, podían estar comiéndose un helado, podían estar tomándose una cerveza, pero ellos no violaban ninguna ley a su regreso, porque ellos iban con un... en un taxi. Ahora, el conductor del taxi, el conductor del taxi, pues, fue víctima de un infarto y chocó contra un árbol. Es decir, infartó y chocó contra un árbol. Y ahí fue que se produjo esta tragedia. Ahí se produjo esta tragedia. No es que jóvenes que estaban en diversión y que creyendo que es lo mismo... No, 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 no. Ellos regresaban de su paseo en un taxi. Al taxista se le produjo un infarto. El taxista murió instantáneamente. Y también el joven... También el joven, pues, Roberto Eduardo Mata. Entonces, también en el grupo estaba Víctor Ernesto Méndez, Ernesto García, Sabrina Suavi, Laura Dubergue, y Xiomari Cienfuegos, que justamente anoche estuvimos con los abuelos de Xiomari Cienfuegos. Estaban todo el día muy angustiados porque no había una información precisa, pero gracias a Dios, después tuvieron noticias de que iba en franca recuperación, que sí perdió el conocimiento al momento del accidente, pero parece que no tuvo ninguna lección de consideración. Así es que nuestra soledadidad con todas estas familias, con la angustia que han vivido con este caso, porque imagínense, señores, en el lugar de un padre, los que tenían sus hijos en este lugar, sin saber cuál era la suerte de ellos, y de todas estas familias, cómo han estado angustiadas con este caso. De manera especial la familia de Roberto Eduardo Mata, donde ya se ha producido una situación irrecuperable. Este es el caso de estos jóvenes cuyo accidente se produjo, esto habría sido en la madrugada del miércoles, o en la madrugada del jueves fue el accidente, fue el accidente, donde falleció este joven, y otros quedaron con heridas y lesiones. Hoy trataremos de ver con algunos de los familiares para ofrecer al país una información más precisa sobre cuál es la situación de los otros jóvenes estudiantes. Bueno, la verdad es que la situación del presidente Donald Trump va hacia la crónica de una destitución esperada. Un impeachment, cualquier solución, porque el presidente Donald Trump, en principio, en principio había que darle el beneficio de la duda, porque si este hombre tuvo la capacidad de llegar hasta donde ha llegado como emprendedor, como empresario, se supone que es un hombre organizado, que es un hombre con disciplina, que es un hombre con gerencia, que es un hombre con iniciativa, con visión empresarial, y aunque no había tenido experiencia política, se supone que sumaba esta experiencia a los aprendizajes que va adquiriendo en la política, rodeado de buenos asesores, y pudo haber hecho una gestión de gobierno aceptable. pero lo que hemos tenido es una persona que ganó unas elecciones y continuó continuó pues gobernando desde el principio, así inició gobernando desde el principio como un candidato en campaña, es decir, prolongó los conflictos de la campaña. La campaña es una es una guerra, la campaña es una guerra, en la que se el estado de de la confrontación se 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 eleva, porque cada quien está buscando pues que el elector lo vea como como el idóneo, y entonces hay hay una guerra para disminuir al contrario, hay una guerra para 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 ganar adeptos, para ganar simpatía, pero la regla es que una vez ganadas las elecciones entonces ya el comportamiento de un político no puede ser el de un candidato, ya entonces el político el político es un conciliador porque va a manejar los intereses de toda la nación, y entonces tiene que tener un espíritu de conciliación, pero Donald Trump no lo ha tenido, no lo ha tenido y aparte de esto la situación con con el apoyo de Rusia a su campaña se va complicando se va complicando cada vez más y entonces su propio hijo Donald Trump Jr. ha cometido graves errores con este tema, entonces ese es el problema señores de la falta de experiencia en la política, la gente cree que la política es ser conocido y ganar unas elecciones, es ser conocido y aprovechar una coyuntura y ganar las elecciones, no, esa no es la política, por tanto no entiende cuando corresponde un tipo de comportamiento a cada ocasión, no es que una gente tenga que abandonar su discurso, porque si usted tiene un discurso y ha prometido una serie de cosas y ha promovido una agenda es correcto que usted empuje la agenda por la que la gente lo escogió, que usted no se coloque de espaldas a esa agenda, pero usted tiene que tener usted tiene que tener la la virtud de hacer avanzar esa agenda y para hacer avanzar esa agenda usted tiene que negociar esa esa agenda con los otros con los otros actores y entonces cuando usted negociar usted va a ceder algunas cosas a esos actores y ellos le van a ceder le van a ceder a usted y yo creo que cuando llega el nuevo gobierno toda la clase política está interesada en que las cosas marchen bien porque no hay de otra si ya se ha escogido a un presidente esperar una próxima oportunidad para entonces que se escojan otros bueno esto se resume a que en los seis meses que ha tenido en el poder tiene el más bajo nivel de popularidad que haya tenido presidente alguno en 70 años lo que quiere decir que su propio electorado su propio electorado está experimentando arrepentimiento entonces si hay una situación de colapso en la popularidad y hay situaciones que pueden propiciar un impeachment desde luego que él está abriendo de par en par las puertas del impeachment porque la verdad es que no puede una nación como Estados Unidos ser manejada como la está manejando este señor no no y no es un problema ideológico no es que no puede ser manejada de esa de esa forma y él realmente no lo ha entendido por eso un 36% de popularidad en seis meses en seis meses a seis meses de haber ganado las elecciones es decir en la luna de miel de su gobierno el más bajo nivel de popularidad eso anuncia eso anuncia que ese gobierno pues va a ser sumamente inestable el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana ayer la cámara de diputados la cámara de diputados rechazó prácticamente a unanimidad el retiro de la el retiro de la inmunidad parlamentaria al diputado Alfredo Pacheco solicitada por la Procuraduría General de la República y yo creo que los argumentos los argumentos que expuso la comisión y que acogió el pleno son argumentos certeros son argumentos valederos ellos concluyeron en que ya no tiene no tiene caso la solicitud de retiro de la inmunidad pues parlamentaria porque hay dos decisiones judiciales hay dos decisiones judiciales que han establecido otra situación es decir la decisión del juez Ortega con relación a los tres legisladores fue de rechazo de la solicitud de prisión por 18 meses que se atrevió a hacer la Procuraduría General de la República a sabienda de que esto era inconstitucional porque se trataba de tres legisladores y había una y la legislatura estaba abierta entonces ellos estaban protegidos por algo que no es individual porque esa inmunidad no es individual es algo a lo que ellos per se no pueden renunciar sino que es algo que corresponde a la Cámara algo que corresponde al Parlamento entonces esto 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 fue una una cuestión que no debió ocurrir esto no debió ocurrir pero como en ese momento lo que se estaba priorizando es en el en el circo en el show entonces se solicitó prisión por 18 meses a tres legisladores activos el juez no acogió esa solicitud y en cambio en cambio le estableció una limitación de de salida hay una discusión sobre si podía o no establecer una una medida otro tipo de medida de coerción porque hay quienes dicen que si no podía establecer una de ellas la principal tampoco podía establecer otras pero bueno olvidémonos de eso el caso es que no estableció la medida que ameritaría de retiro de la inmunidad de ellos porque lo que ha hecho es que le colocó un impedimento de salida y una una garantía económica lo del impedimento de salida realmente no no puede no puede alegarse que limita sus funciones como legisladores y lo otro pues habría que ver cuáles son las consecuencias de si paga o no la fianza porque tampoco se le podría dictar una medida de prisión el caso es que existiendo la decisión del juez Ortega existiendo la decisión de la segunda sala penal que en este caso no plantea por inconstitucional la prisión de estos legisladores realmente tampoco tiene sentido que se les retire la inmunidad yo creo yo creo que eso que eso que eso que eso que eso que eso es correcto amén amén de otra cosa pero como dice de Mósteres Martínez ellos no estaban ellos no estaban decidiendo sobre la culpabilidad o inocencia del legislador Alfredo Pacheco ellos estaban decidiendo si procedía o no el retiro de la inmunidad y eso no procede si estuvieran conociendo del fondo de la situación pues entonces podría alegarse las cuestiones de si hay un fundamento o no para lo que hizo la Procuraduría General de la República pero creo que es correcta la decisión de la Cámara de Diputados y lo propio lo propio habrá de pasar también en el en el Senado de la de la República pero ya que estamos hablando del caso de Brecht porque estamos hablando de lo que ocurrió con Alfredo Pacheco en el día de ayer entonces tengo que referirme a las declaraciones que ofreció ayer el doctor Reynaldo Párez Pérez secretario general del partido de la liberación dominicana presidente del Senado de la República realmente debo decir que me extrañó la convocatoria de esa rueda de prensa que al igual que como opinaban Luis Rodríguez y Andrés Martínez temprano yo considero porque fue la impresión la primera impresión que me dio esta cuestión desde que vi lo de las ruedas de prensa que eso era totalmente innecesario ¿por qué era innecesario? porque si hay algo si hay algo en lo que los organizadores de la Marcha Verde ellos mismos se autogolearon si hay algo con lo que ellos se autogolearon fue con ese panfleto que leyeron pues como el discurso central de esa concentración un panfleto que una vez leído ni siquiera ellos mismos se han atrevido a salir a defender y que todo el mundo ha criticado y ha cuestionado entonces eso estaba concentrado estaba concentrado en el absurdo de la petición de una investigación penal contra el presidente de la república y eso ha sido ampliamente rechazado por toda la sociedad y al igual se hablaba de la investigación penal de leonel fernández y la investigación penal de hipólito de hipólito mejía entonces si concentrado en lo fundamental ese tema se cayó ese tema se cayó yo no veía necesidad de pues alimentarlo de nuevo de desviar la discusión que se había centrado en el error en el error en la locura de pedir la investigación penal del presidente de la república sin ningún fundamento sin ningún fundamento sé cómo debe sentirse Reynaldo Pared Pérez o cómo debe sentirse cualquiera cuando usted se siente calumniado cuando usted siente que lo que se está produciendo en contra suya es injusto ahora que pasa que no fue que no fue a Reynaldo que por cierto mucha gente se enteró y ahora mucha gente le va a dar importancia a esto por la importancia que le dio Reynaldo pero esto no había sido un tema de discusión nadie le había dado ninguna importancia a eso pero que resulta que no no fue no fue a Reynaldo solamente que ellos colocaron en un cartelón ellos colocaron en un cartelón a Reynaldo a Cristina Lizardo a Abel Martínez que son también miembros del comité político del partido de la liberación dominicana entre otros que recuerden porque están solicitando también la investigación penal de Vichara están solicitando la investigación penal de Gonzalo están solicitando la investigación penal de un grupo de miembros del comité político del partido de la liberación dominicana entonces si el PLD iba a producir pero están están pidiendo la investigación penal del presidente de ese partido entonces si el PLD iba a producir una reacción que por cierto tampoco tenía que ser una reacción a destiempo ya al final de la semana con el tema muerto al final de la semana con el tema muerto no si el PLD iba a producir una reacción tenía que ser entonces una reacción colectiva porque no podemos actuar como si preocupa el daño a la moral de manera individual cuando se ha afectado la moral colectiva se ha afectado la moral colectiva es decir se produce un pronunciamiento infamante contra todo el equipo del sol de la mañana entonces resulta que yo vengo a argumentar mi defensa no porque si hay un ataque colectivo o producimos una respuesta colectiva o no producimos respuesta porque 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 tú consideras que es innecesario imagínense ustedes pero a Eury Cabral y a mí que no hicieron ustedes creen que eso no es una infamia ustedes creen que nosotros no tenemos hijos y no tenemos nietos pero y que va a ser uno cuando 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 tú sabes que precisamente lo que quieren es que es que tú le des importancia porque nadie le dio importancia a eso por el contrario por el contrario a mí hubo gente que 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 participa de este movimiento en Nueva York que me llamó avergonzada incluso incluso compartir con alguna con alguna de esas personas ese mismo día pero si si uno le da si uno si uno le da importancia a eso entonces eso sí toma importancia pero nosotros no le dimos ninguna importancia a eso por el contrario permitimos que que ellos hablaran hicieran su invitación a su marcha y todo por el estilo porque venga acá entonces tú me vas a llevar a mí a donde tú quieras no eso no es verdad que tú me vas a llevar que tú me vas a llevar a mí donde tú quieras entonces ¿qué es lo que ocurre? que el PLD y el propio gobierno y creo que algunos políticos están reaccionando sobre este caso de Bred como se había reaccionado tradicionalmente frente a situaciones distintas frente a otras situaciones y esto tiene componentes distintos componentes distintos que lamentablemente afectan la imagen de la actividad política no es la imagen individual de Reinaldo Párez Pérez la que está afectada este caso Odebrecht ha comprometido la imagen del político porque hay situaciones que uno no sabe cómo repercuten en uno pero eso que está padeciendo Lula en Brasil después de haber sido el político más popular de América Latina el presidente más popular del mundo el mejor valorado del mundo estar en la situación en la que está Lula ustedes creen que eso afecta a Lula solamente no eso afecta a todas las clases políticas incluyendo los enemigos de Lula que son políticos ¿por qué? porque si se destruye la imagen si se destruye la imagen de un símbolo todas las otras imágenes también quedan sacrificadas a mí me ha extrañado que frente a este caso se han producido cosas que el PLD no ha reaccionado ¿por qué? porque tal vez no se dieron cuenta cuánto le afectaba la imagen a todos el problema es que y no lo digo específicamente por este caso de Reynaldo Pared que algunos entienden que la buena imagen se afecta cuando le toca a ellos no cuando le toca a los otros miren a Reynaldo Pared y a todos los miembros del comité político no le ha ocurrido un ataque peor a su imagen que el de la desconsideración con la que fue buscado en su casa Juan Temito Clesmontaz mandar decenas de hombres con pasamontañas a rodear esa casa y a buscar a un miembro del comité político como un maldito delincuente ese ha sido un ataque a la moral de todos los miembros del comité político innecesario y el PLD sabiendo que eso fue un abuso no tuvo ninguna reacción frente 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 a esa situación no era que a Juan Temito Clesmontaz si había que investigarlo lo investigaran ochenta mil veces o a cualquiera que haya que investigar al propio Reynaldo a quien haya que investigar lo investiguen ochenta mil veces el problema es que eso fue un ataque a la imagen de todo y no se reaccionó cuando un miembro del ministerio público y yo he insistido en esto cuando un miembro del ministerio público en una cuestión televisada que tiene pendiente a todo el mundo se atreve a decir que el senado ha obstruido la justicia el senado no dio ninguna respuesta a eso y ese es un ataque a la imagen de Reynaldo y es un ataque a la imagen de todos los senadores pero no hubo ninguna respuesta a eso que usted sea capaz de decir un miembro del comité del ministerio público que el senado de la república ha incurrido en obstrucción de la justicia porque ha negado información sobre el caso Odebrecht ah pero ahí no hubo reacción y ese es un ataque ese fue ese fue un ataque entonces yo creo que si en esto no hay digamos las medidas correspondientes de contención de daño porque esto ha afectado a los políticos eh nadie está a salvo de de un ataque pero Rosario Espinal escribió una una columna esta semana con la objetividad con la que siempre ha escrito con la objetividad con la que siempre ha hecho sus análisis con la objetividad con la que eh está con la que ha cuestionado al gobierno con la objetividad con la que ha cuestionado la oposición con la objetividad con la que se ha manejado siempre y la están acabando la están acabando ¿por qué? porque explica lo que yo vengo también resonando desde el lunes tuvieron capacidad de convocatoria mostraron capacidad de convocatoria yo decía el lunes pero mostraron que ahí faltan estrategas que ahí faltan que ahí faltan políticos porque convocaron a la gente y entonces no sabían que le iban a decir y ellos mismos dañan su convocatoria con el discurso que pronuncian ah pero la están acabando pero ven acá y si están pidiendo la cabeza de Danilo Medina ¿cuál cabeza que no van a pedir? ¿cuál no van a pedir? ah no entonces eh yo creo que hay que hay que medir las reacciones hay que medir las reacciones para no irse al terreno donde a ti te quiere llevar que es lo propio que pienso de otros casos sobre lo que ni siquiera he opinado y por cierto esto lo digo en clave esto lo digo en clave y se lo digo a un amigo muy querido del gobierno cuando yo peleo peleo de frente es decir yo no me meto en cosas que no la pueda sustentar de frente no es verdad no es verdad que yo esté ni auspiciando ni haciendo nada que pueda afectar eh pues a nadie ¿por qué? porque yo me considero un amigo del presidente Danilo Medina y como amigo del presidente Danilo Medina yo soy yo soy yo soy leal a esa a esa amistad y en correspondencia con eso no me vinculo a nada que pueda afectarle que pueda dañarle y si tengo que hacer una crítica la hago aquí y la hago de frente yo no yo no actúo yo no actúo en la sombra yo no actúo en la sombra ahora tengo sentido de la amistad si en algún caso he tenido alguna intervención esa intervención no ha pasado de un interés de mediación de un interés de mediación porque cuando hay un conflicto y en ese conflicto por una parte está un amigo por otra parte está un amigo yo creo que un amigo que esté en el centro lo único si va a tener alguna intervención ahí la única intervención que puede tener es de mediación pero mediación si las partes quieren si las partes no quieren mediación pues usted no hace nada usted no hace nada ahí y punto y punto pero quería quería decir eso cambio y fuera